Puede manejar una computadora, es muchísimo más fácil manejar una computadora, no, muchísimo más fácil. Así que, no tengan miedo a preguntar y a preguntar. Y una vez que empiezan a manejarla, van a descubrir que es un mundo apasionante y que está al alcance de todos. Y por qué es apasionante para ustedes que son alcaldes, o para los que trabajamos, cada uno de los que estamos aquí, en nuestro rol relacionado con el sector público, ¿no? Pues mejoraba la vida de los ciudadanos. Pues mire, es impresionante porque ayudan a prestar mejores servicios de salud. Seguramente van a abrir ahí la cantidad de cosas que se pueden hacer a través del teléfono o móvil relacionado con temas de salud. O prestar mejor servicio a los ciudadanos para cualquier trámite municipal. Para construir una casa, para crear una empresa que cree nuevos institucidos, para vender productos institucidos. Y que, como se van a poner, van a utilizar ahí. Todas estas cosas no son huelos. No es ilustración, no son peligros. Eso está pasando ya. Lo que nos ha pasado alrededor, es un marco de miedo. Y va a contar muchas cosas. Jorge, lo vamos a poner. Y va a contar muchas cosas que pasaron en el bancho. Hay que tener paciencia. Por eso, ahí hablábamos con nuestros colegas de AdSin. Bueno, no estaba. No estaba con el hermano. Y de que están ustedes tomando la decisión de entrar en un programa que está pensado para que de verdad, el que tenga paciencia y esté dispuesto a trabajar en un periodo de unos 12 meses, va a dar un poco un cambio de servicio. Pero esto no es mágico. O sea, no es que la noche a la mañana el municipio cambió. Porque le dieron una pastilla o me tocaron una barata mágica. Esto es un esfuerzo para igual. Que aquí estamos, AdSin y la OEA, para acompañarles. Pero que nosotros queremos que lo hagan ustedes. Que lo hagan a su gente. Esto es muy importante. Y ustedes, como las cargas están dando el ejemplo a su gente, estando ahí los primeros. Y aprender. Nosotros, como ven, van a ir a Sargé, a Jorge, y bueno, pues todo va a lo que. O todas las presentaciones que lo encuentran. Van a vernos hablar con mucho entusiasmo. Nosotros creemos mucho en todas las cosas que no ha quedado dentro de las tecnologías o principios. Pero lo creemos porque llevamos 10 años viendo nuestra región. Ya estamos trabajando con más de 100 millones de años en muchos países. Y estamos viviendo los procesos de cambio. Así que, en igualdad, yo, además de pedirles disculpas por no estar ahí, pero por meter aquí solemnemente en directo en la televisión para millones de personas en todo el punto que voy a estar ahí en algún momento de trabajo. Lo que vamos a hacer en donde lo voy a estar en el municipio, desde luego. Tuve la oportunidad de estar, Manuel, que seguramente se acuerda, pues tuve la oportunidad de estar bastante tiempo en Bolivia, en una misión de dos semanas, que nos reunimos con todos los ministerios, el ministerio de la OEA, que terminó en una... Yo recuerdo que firmaron el presidente Evo Morales, que es el presidente general de la OEA, que se llama Estrategia País, para ayudar a cuadernizar la administración pública, y que ha tenido un componente municipal, que me alegra que esté teniendo la reactivación en lo duro. Así que, yo no quiero robar mucho tipo de trabajo ahí en la agenda, que se cree muy intensa, Javier y Jorge, pero sí quería decirles a los alcaldes que los felicito, que no se van a arrepentir de esta decisión de estar en UNED, que más bien sus ciudadanos van a agradecer el día en que sus alcaldes tuvieron esta visión moderna de llevar la tecnología a sus municipios, y que van a estar muy acompañados. Para eso existe UNED, no se asusten, que nosotros vamos a mirarles en todo el proceso, y si tienen paciencia y trabajan con nosotros, en un año sus municipios van a ser diferentes, van a ser mucho mejores. Desde la OEA, seguramente, que Javier les habrá dicho, que estamos aquí para estar al lado de Atsil, en todo el proceso, para transferirles todo el conocimiento que tenemos, toda la tecnología, y para ayudarles a que sus municipios sean más modernos dentro de un año, y los ciudadanos que viven en ellos, sean más felices y estén más agradecidos a sus alcaldes. Así que, felicidades, gracias, mucho éxito en estos dos días, y me prometo visitar por ahí pronto, y entonces me traeré un buen trabajo. Gracias, Manuel, por todo el trabajo. Muchas gracias.